Juan Esteban Cobo tiene 17 años, cursa grado 11 en la institución educativa La Merced y quiere ingresar a la Universidad del Valle, no sin antes ser contralor de su colegio. No puede parecer una función muy importante porque estar vigilando las finanzas es muy importante para que el colegio funcione bien. La Contraloría y la Secretaría de Educación Departamentales fueron facultadas por la Asamblea para fortalecer esta figura en las sedes educativas del Valle del Cauca. Que trascienda políticas públicas y que trascienda cualquier otra decisión. De ahora en adelante el Valle del Cauca tiene su contralor escolar, esta institución educativa y es un paso muy importante que hemos dado para coadyuvar en todo el tema del control fiscal del departamento. Los contralores se elegirán al tiempo que los personeros estudiantiles en las 149 instituciones educativas de carácter oficial de los 34 municipios no certificados de la región. Gracias. 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 Gracias.